Hay mucho protagonismo en torno al tema de la inseguridad que le ha hecho mucho daño. Me atrevo a decir que inclusive hay algunos medios de comunicación que se convirtieron en promotores de las organizaciones criminales. Entonces, por fortuna me parece que los menos, pero hoy son quienes difunden, promueven las escenas de terror de la estrategia del crimen, porque ellos ahora sí que es un crimen organizado y que hacen sus escenas, hacen sus estrategias, como los videos que difunden, que promueven, que en el fondo luego tienen la intención y lo logran de intimidar a la sociedad.